Lo que hicimos esta mañana sin saber esto, además el chofer no nos dijo que había paro. ¿Y qué le genera cuando llegan y pasan estas cosas? Sí, como toda la gente, por impotencia, que no se sabe tampoco qué es lo que va a ir sucediendo. O cómo se va a ir de Sama York y todo durante el rato de la mañana. Estoy esperando el colectivo de las 10 menos 10 y tenía que salir para Galvez. ¿Para Galvez? Sí. ¿Y tenía que llegar con algún horario? No, no, no. Me apuré a hacer las cosas, a hacer preestudios y a hacer otros maldados, pero aquí estoy. ¿Cómo te va? ¿Te molesto para Diario Litoral? ¿Te agarró de sorpresa también esto a vos? Sí, la verdad que sí, estaba volviendo y bueno, tengo que quedar acá. ¿Volviendo a dónde? A Galvez. Ah, ¿y a qué hora tenías colectivo? A las 11 menos 5. ¿Y qué te dijeron? Pregunté y me dijeron que bueno, que tengo que esperar, que todo depende de lo que hagan ellos. ¿Y qué te genera esto? ¿Cuándo llegás así? A mí es certidumbre porque no sé para dónde agarrar y la verdad que bueno, sí, recontra sorprendida. Claro, imprevisto. Así que tengo que esperar ahora hasta las 2 de la tarde. ¿Recién ahora es las 2 de la tarde después lo va a tener? Sí, hoy 20. Te dejo para Rosario. ¿Le dijeron algo más? Nada más, me molesta porque uno tiene un horario para viajar y no puede viajar. Hoy voy a cambiar el molesto para viajar a las 14 y 20. No puedo caminar con un bolso y una balita a 5 cuadras para tomar colectivo.